Música Te quiero decir algo, pero me da un poco de miedo ¿Entonces ustedes se conocían antes de entrar? Sí, desde que estábamos bien chavitos, nos veíamos diario De hecho, íbamos juntos a la escuela Ay, ¿en serio? ¿Cuántos años llevas? Ya casi ocho ¿Cuánto cobras? ¿Por qué te metes al baño de hombres, eh? Tú vas en el baño de viejas ¿Eh? ¿La maldita? Un saludo a RegioGames.com Vean 4 lunas cuando estén en un cine cercano a ustedes Muchas, muchas gracias Felicidades Este premio La película es suya Música 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 ¡Suscríbete!